La política de Estados Unidos hacia Cuba, de Obama a Trump, fue la conferencia magistral que dio inicio al ciclo de conversatorios que convoca la Unión Nacional de Juristas en Granma y la Casa de Altos Estudios de esta porción oriental. Desde una mirada actualizada de las relaciones bilaterales entre nuestro país y el gobierno estadounidense, el doctor en Ciencias Históricas, Ernesto Domínguez López, profesor titular del Centro de Estudios Hemiféricos de Estados Unidos de la Universidad de La Habana, analizó la proyección política de la potencia imperial. Lo que estamos viendo son las distintas maneras de enfocar ese ajuste de política o esa continuidad a la política en el contexto contemporáneo. Eso es lo que está pasando ahora mismo. En otras palabras, la contradicción entre el proyecto de Estados Unidos como potencia global y el proyecto de nación cubana como Estado soberano. La iniciativa, que durante tres días sesiona en Bayamo, cuenta con la participación de profesionales de las diversas esferas de actuación del derecho, la comunidad académica, estudiantes e invitados de otros sectores. El intercambio deviene también rechazo a las nuevas maniobras imperialistas desatadas hacia la mayor de las Antillas, cuya expresión reciente es la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. La primera jornada del encuentro incluyó la creación del subgrupo por las causas justas de la Unión de Juristas en Granma, convocado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ante la oleada de agresiones de Estados Unidos hacia los pueblos progresistas de América. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.